Y esto es para ti, mi guita Ecuador Y de rey, y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y La salva consiguiendo, pero vinho y sabor Hoy y siempre, la perla atlascalteca Cuando yo vaya muy lejos, cuando yo vaya muy lejos Recuérdame, mujer querida, y todo lo que hice por ti Recuérdame, mujer querida, y todo lo que hice por ti Ay mi amor, que buena fuiste, ay mi amor, que buena fuiste No llores solo, eso te pido, pensando en ti yo estaré No llores solo, eso te pido, pensando en ti yo estaré Música de Barrios Eso si no estarás sola, que te dejo esta canción Eso si no estarás sola, que te dejo esta canción Tú sabes bien que yo te amo, muy pronto a ti yo volveré Tú sabes bien que yo te amo, muy pronto a ti yo volveré Música Con puro sentimiento Con sentimiento Esta es tu música Mujer querida Cuando yo vaya muy lejos, cuando yo vaya muy lejos Recuérdame, mujer querida, y todo lo que hice por ti Recuérdame, mujer querida, y todo lo que hice por ti Música 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 Si me quieres Música Música Eso si no estarás sola, que te dejo esta canción Eso si no estarás sola, que te dejo esta canción Tú sabes bien que yo te amo, muy pronto a ti yo volveré Tú sabes bien que yo te amo, muy pronto a ti yo volveré Música Donde la calidad se distingue, donde la calidad se impone Música 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 Cuando yo vaya muy lejos, cuando yo vaya muy lejos Recuérdame, mujer querida, y todo lo que hice por ti Música Recuérdame, mujer querida, y todo lo que hice por ti Recuérdame, mujer querida, y todo lo que hice por ti Tú sabes bien que yo te amo, muy pronto a ti yo volveré Tú sabes bien que yo te amo, muy pronto a ti yo volveré Música 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 Música